Desafortunadamente no se nos dio el resultado, pero para eso trabajamos, para las derrotas, salir adelante y pues el torneo continúa, nos acaba aquí y da lo mejor de nosotros. Pues sí, es una gran competencia para nosotros, nos motiva para jugar con equipos de extranjeros, con Alemania que son fuertes físicamente y para ver de qué estamos hechos. Yo creo que es un gran proyecto que tiene la liga para, pues proyección, para así darnos procesos y experiencias antes de llegar a primer equipo.